Ando trappi, 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 manejando un bucari, cari No es pati, 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 mezclando todas las nati, nati Gano fácil, 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 tomando la cali, cali, cali Tiro un cali, 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 grabando pa' mi, pa' mi, pa' mi Si intentas no vas a poder, solo vas a fallar No tienes estilo de otro rapper, te vas a copiar Nuestros perros, nadie los puede callar Cállate pronto, si no sabes de qué vas a hablar Hey mírame, nunca me canse en el cine Tírame, de qué responder, soy un MC Hey a ciertos días, nunca yo pa'yer Soy el King, me, cállate, prenderé Todo a mi, que Mira bro, siempre tengo flow Vuelo con Lebron A ti no te sale, no sea copión Mira bro, siempre tengo flow Vuelo con Lebron A ti no te sale, no sea copión La policía, me sigue todo el día Desde que maté al chorip La carima, brincando en Lima Me tomo bebida, poniendo locos ribodrill Tu novia y tu tía, hacemos ojillas Siempre me gritan, un barril Te tengo una piña, marca amarilla Tirando dinero en los tres Yo pongo mi pie fuera a mí Ya sabes que yo soy el King Gasto billetes de mil Me subo y me sube el ping Nadie me baja del ring No tengo Nemesis Tampoco tengo el exil Mira como eso te vas a ir Ando trappi, trappi, trappi Manejando un bucari, cari Noe, pati, 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 pati Meclando todas las nati, nati Dando fácil, 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 fácil Tomando la cali, cali, cali Giro un cali, 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 cali Grabando pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo solo vengo a soñar, también a bocas callar Hoy en día se burlan de mí Sigan así que no tengo fin No, no, no Tal vez hoy nadie me conoce Pero no sabes si el día de mañana estarán Gritando mi nombre y millones de voces Las morritas me llegan y amigos me sobran Después de todo lo que hice por ellos Al final me cobran Yo no soy irreal, soy siempre leal Conóceme bien y lo verás Respiro y suspiro y me pongo a pensar ¿Por qué mis sueños y logros algunos les va a calar? Simplemente es la envidia que ellos crean Día con día Nosotros andamos mezclando la nati, nati Y esto dice así Ando trappi, trappi, trappi Manejando un bugari, cari No, eh, pati, 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 pati Mejando todas las nati, nati Dando fácil, 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 fácil Tomando la cali, cali, cali Quiero un cali, 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 cali Grabando pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Dico Dico Music Dímelo Dake Dico Music Dico Music Dico Music Gracias por ver el video